Tras el final del semestre, decidí leer un manga, para liberar un poco de estrés, pero no sabía que manga leer, así que recordé un anime el cual fue muy criticado en su tiempo de emisión. Estamos hablando de un anime que se estrenó hace casi 6 años, en concreto la temporada verano de 2016, un anime que si bien recuerdo fue muy esperado ese año, no tardó en sacar disgusto en su propia audiencia, pues se trataba de nada más y nada menos que The Orange, un manga que acababa de finalizar el año 2015, que tuvo una fama considerable en su tiempo, y que para quienes lo leyeron, era un manga que significaba mucho para ellos, pero el anime llegó, y al parecer capítulo tras capítulo seguía generando un mal sabor de boca en sus espectadores, concretamente en sus lectores de manga. Youtubers de anime reconocidos hablaron de esto en su tiempo, asegurando que el manga era mucho mejor que el anime, en aquel año cuando se estrenó decidí no verlo por más interesante que sonara la premisa, y cuando había gente quejándose de él, menos ganas me dieron de verlo. Tras algunos años, exactamente en el año 2020, decidí verlo, resultando en una historia muy agradable y que te atrapa, ignorando sus fallas técnicas que eran notorias. Pero no fue hasta hace unos días que decidí leer el manga, para saber si era cierto lo que decían, topándome con una experiencia muy agradable. Hola muy buenas a todos, espero que estén bien, y esta vez les traigo un video diferente a los que habitualmente hago, de un manga que me ha agradado y que quisiera compartir mi experiencia con ustedes, así que sin más demora, comencemos con esto. Orange nos cuenta la historia de unos chicos que cursan el segundo instituto, presentando unos como protagonista a Takamiya Naho, seguido de un grupo de amigos, Suwa, un chico con una personalidad bastante alegre, y desde mi punto de vista, un gran personaje. Azusa, una chica bastante platicadora y extrovertida. Takako, una chica amable pero con una presencia algo intimidante. Y Hagita, un chico de lentes con una personalidad bastante curiosa, siendo serio y a veces algo gracioso. Un día por la mañana Naho, por azares del destino, se levanta por primera vez, tarde en su vida. Cuando estaba a punto de salir de su casa, para ir al instituto, se da cuenta que recibió una carta, carta que guarda en su mochila, y piensa leer después en clase. Al leerla en clase, se da cuenta de algo, y es que dicha carta afirmaba ser de ella misma, pero su yo del futuro, concretamente su yo de 10 años en el futuro, la cual narraba todos sus sucesos día a día, comenzando con ese mismo día, diciéndole que despertaría tarde y que él afirmaba que entraría un nuevo compañero a clase. Conocido como Kakeru, el cual dice que es la carta que debe de cuidar, y que por nada del mundo deben de invitarlo a salir después de clase. Ignorando este último, Tsuba decide invitarlo a salir, y todos los demás chicos también, haciendo que Kakeru salga con ellos después de clases, y convivan un poco, pero sintiéndose algo impaciente Naho por dicha acción. Después de ello, Kakeru se ausenta de las clases por algunas semanas, enterándonos después que su primer día de clases, esa misma tarde en el que los chicos lo invitaron a salir, la madre de Kakeru se quitó la vida, dejándonos a Kakeru con una inestabilidad emocional toda la serie, y aquí es donde entra el propósito de la carta, pues la carta nos habla de que Kakeru dentro de 10 años no estará con ellos, y que morirá en un accidente antes de cumplir los 17 años, un accidente que apunta a haber sido intencionado por el mismo Kakeru, por sentirse culpable del fallecimiento de su madre. La trama gira en torno a como este grupo de amigos quieren evitar que Kakeru desaparezca de sus vidas, pues sus yos del futuro cargan con el peso del fallecimiento de Kakeru y quieren salvarlo. El manga es bastante corto, contando con 5 volúmenes, con un dibujo un tanto común dentro de los shoujo, pero con un estilo que lo hace algo particular, tiene un estilo algo sencillo, pero con paneles bastante lindos y que le quedan perfecto con lo que se narra. El manga es una montaña rusa de emociones, en donde puedes sentir frustración, enojo, tristeza e incluso alegría, aunque muchas de las cosas que se cuentan a lo largo de la historia parecieran ser sacadas de la manga, lo aceptas al poco tiempo. Una opinión que me pareció bastante interesante de algunas personas es el cómo algunos consideran que buscar el bienestar de Kakeru a lo largo de la serie por su grupo de amigos se vuelve una obsesión y algo enfermizo. El cómo la felicidad del grupo de amigos es gravemente afectada, y aunque no apoyo mucho esta postura, sí admito que es válida, pues ya después de ver toda la historia, es algo que te cuestionas. Orange es un gran manga, un manga corto pero memorable, que a más de uno seguro entrará como uno de sus mangas shoujo favoritos, un manga shoujo seinen, haciéndolo bastante particular esta combinación de demografías, es que en ningún momento me pareció aburrido, lo devoré sin darme cuenta de lo corto que es, 100% recomendado, pero no puedo decir lo mismo de su anime. Se define como mediocre aquello que es de calidad media, de poco mérito tirando a malo, y es así como debería de considerarse varias adaptaciones de anime, y la adaptación de Orange no se exenta de esto. A lo largo de la historia del anime hemos presenciado un sinfín de factores que han afectado y beneficiado al anime. Un ejemplo creado de esto es la velocidad de cómo adaptas un anime. Una adaptación como la del anime de One Piece, el cual adapta un capítulo de anime por uno de manga, permite que el anime se vuelva lento y en ocasiones aburrido, así como el uso de relleno, que en algunas veces se utiliza bien como complemento a la historia, y otras veces solo como relleno. También está el caso de las adaptaciones bastante aceleradas, es decir, que van un paso más rápido de lo disfrutable, como fue el caso de la primera temporada de Dencero, lo cual hizo que al ser acelerada, dicha adaptación se perdiera la esencia del manga, dándonos como un resultado bastante cuestionable a mi parecer. La nueva adaptación de Shaman King también pecó de esto, pero eso es tema para otro video. Otro factor a tomar en cuenta es la calidad de la animación. Hemos presenciado del cómo animes como Kimetsu no Yaiba o Jutsu Kaisen por tener una animación por encima de la media se han posicionado en lo más alto, y por otro lado animes como Nanatsu no Taizai han caído por los suelos por su mala animación. ¿Y qué es lo que pasa con el anime de Orange? Bueno, para comenzar el ritmo de la adaptación en teoría no debería ser malo, ya que 22 capítulos de manga de 40 páginas, cada uno más o menos, se animan en 13 capítulos de anime. Pero a forma en la que es narrada y en cómo transmite la esencia de la obra se siente muy distinto a lo del manga, siendo en ocasiones algo aburrido el anime, a pesar de que la adaptación sí es completamente fiel al manga. Sin embargo, factores como la dirección, la mala implementación de la banda sonora, porque sí, de hecho la OST de Orange en sí no es mala, si le puedes echar un vistazo te darás cuenta. Tiene varias pistas buenas, pero en el anime la mayoría pasan desapercibidas, probablemente termines el anime y solo recuerdes una o probablemente dos, cuando en su repertorio tuvo más de 30 pistas. Tus momentos emotivos y la esencia del anime no están a la altura de lo del manga. Y quiero aclarar algo, esto no significa que vayas a ver el anime y que no te vaya a transmitir algo, lo hará y probablemente quedes fascinado con su premisa, su trama y su historia, al igual que yo, ya que yo miré el anime primero, pero ya después que conoces ambas versiones no puedes decir solo, yo miro el anime por su historia y no por su animación, porque cuando conoces ambas versiones te das cuenta de cómo la adaptación está o no está al nivel de sobre original. Y ese es el problema con Orange, y es que no pasamos a lo peor, la animación. Orange cuenta con una animación que va en decadencia a lo largo de los capítulos, salvo en los dos últimos en donde se estabiliza un poco, pero en sí, si hablamos del capítulo 9 del anime, pues te topas con unas cosas que decir que la calidad de la animación es mediocre es darle mérito, es mal en pocas palabras. Ojos viscosos en la mayoría de los personajes, rostros muy mal dibujados, anatomía cuestionable, e incluso escenas que se supone que deberían tener una gran carga emocional son arruinadas. Como es el caso de Kakeru en esta escena, se supone que sus pensamientos negativos lo atacan en esta escena, pero solo mírenlo, solo miren a este pobre Kakeru, como se supone que te sientas identificado con su sufrimiento, algo que en el manga sí se ve muy bien reflejado. El estudio TMS fue el encargado de dicha adaptación, en donde se notaba su bajo presupuesto en Orange, y de hecho no es la única obra en donde puedes observar esto, animes como Dr. Stone se pueden notar ciertas decadencias en algunos momentos del anime, aunque no tan drásticas como con Orange. Otro ejemplo de esto es el anime de Relife, un anime al cual le tengo mucho cariño, pero no puede evitar prácticamente los mismos fallos que con Orange, bajo presupuesto, banda sonora repetitiva, en fin. Creo que el anime que más se salva de todo esto es Kanoiyoko Arishimazu, o como yo le digo, la rentada. Creo que es la obra que mejor calidad tiene. Volviendo con Orange, en el caso de su opening y ending, pues puedo decir que su opening me gusta mucho, me parece bueno. Su animación está bien y siento que le queda bien a Orange, en el caso del ending, aunque la canción es buena, me gustó. No puedo decir lo mismo de las imágenes, teniendo imágenes estáticas y con un filtro, no solo es eso, sino que imágenes recicladas. ¿Se acuerdan de aquel meme que hablaba de cómo las ciudades de los animes y se cayera la misma, solo que con otros colores? Pues exactamente pasa lo mismo, son escenarios reciclados muy vistos en muchos animes, que cualquiera que tenga años viendo anime, las reconoce. Por ejemplo, esta imagen de una ciudad. Sé que la he visto en varios animes, aunque ahorita no se me viene a la mente uno. Sin embargo, en la siguiente imagen, sé que muchos reconocen este lugar. Ha salido muchos animes escolares, animes como Haikyuu, creo que incluso en Aoharu Ride, se llegó a ver esta escena. Al igual que en esta, creo que llegué a verla en Hyouka y en Oregairu, sé que la he visto antes. Y ni hablar de esta, sé que muchos conocen este lugar, yo les recuerdo de Bleach, de Gintama, creo que incluso en Kokoro Connect. Es más, creo que incluso llegó a salir en Boku no Hero Academia. Se nota como el estudio no quiso gastar mucho en Orange, ya que prefirió utilizar escenarios de animes reciclados, en vez de crear un ending con los personajes de su propia historia. Pero tampoco debo ser tan injusto, la verdad es que existen varias versiones de este ending, en algunas salen los personajes principales en ciertos escenarios que son agradables. Sin embargo, la versión que les acabo de mostrar es la que más se utiliza en el anime. Si es otra versión de este mismo ending, solo con imágenes a color y leves cambios, pero es básicamente lo mismo. Ya por último, quiero agregar que el anime creó una secuela, en forma de película, titulada Orange Mirai, en la cual nos cuenta el futuro de 10 años desde la perspectiva de Suba. Era una película bastante agradable en donde te resume gran parte de lo que viste en el anime, y te agrega ciertas escenas extra que son conmovedoras. Cabe destacar que de dicha película participó Ichigo Takano, la autora de Orange. También dicha película tuvo una adaptación a manga, el cual se considera el volumen 6 de Orange, volumen que salió años después y se vende por separado al parecer. En fin, creo que Orange es una obra que todos deberían de conocer, pero los invito a que lean su manga, pueden ver el anime. Creo que ya están informados de qué se van a enfrentar, y aunque esto suena con trayectoria al video, disfruten Orange, pues a pesar de sus fallos técnicos, es una historia conmovedora. Y bueno amigos, estamos por finalizado este video, espero que les haya gustado, quise traer algo distinto a lo que últimamente he estado haciendo, pero realmente lo disfruté, y me hizo preguntarme qué sucedió con otras obras, como Aujaru Wright, que salió hace ya varios años, 2014 de hecho, y ya no supimos nada, Yamada Kun, e incluso Masamune Kun No Revenge, que al parecer tendrá una segunda temporada pronto, así que me despido chicos, denle like si les gustó, y nos vemos después, soy FullHacky, hasta la próxima. ¡Gracias!